... ...Lisandro en la zaga, Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, McAllister en medio campo, arriba Ángel Di María, Julián Álvarez y el recuperado Lionel Messi. Sí, en principio... ...el futbolista del Inter, le premió Lionel Escabar. ...los dos capitanes, Alfonso Davies, el futbolista del Bayern Múnich... ...el Mundial de 2026. La alineación canadiense, Maxime Crepo defiende el marco, Cornelius Bombito, buena pareja de los partidos que hemos narrado hasta el momento de Copa América. El colegiado recoge 82.000 que están cubriendo el aforo de este... ...porque la pelota se la ha llevado Laring, Laring que busca a Saffelbura, está ya dentro del área, hace un amago... A mí no me convenció Argentina ese partido, ni mucho menos. Di María, Di María cae, cayó con demasiada facilidad. Ahí está pidiendo respaldo Gonzalo Montiel, no llega a los refuerzos, el disparo... ...Saffelbura, esa es la amenaza de... ...previsto, había intuido la arrancada de Julián Álvarez. Ahí está el gran... ...Messi March, que aportó que la primera de Laring para Jonathan David, el de Lille. Messi, Di María, Cornelius es el obstáculo que tiene por delante, de nuevo Lionel Messi. Golpea buscando el palo izquierdo de la portería de Crepó, se le va. Bueno, se junta Di María y Messi. Montiel atrás, De Paul, ahora sí, Argentina llevando atrás. Argentina, Argentina, es lo que está gritando mayoritariamente en la grada. Laring está fuera. Fico, Messi, De Paul, Montiel llegando por el lado derecho, envío de... Muy, muy difícil. El azar, Copa América, que ha penado el mundo, Copa América, Julián... ¡Gol! Magnífico, ¿eh? La araña acaba de picar, la araña acaba de hacer mucho daño. Recibe la pelota, no era fácil controlarla, Crepó que apenas desvía. El remote de Julián Álvarez. Ha llegado allí la pelota de Ángel Di María, que se va por poco. También entre líneas para De Paul, que devuelve Leo Messi, la acción que se va a ir ganando. Puntada, puntada, gracias a Messi el disparo final. Insisto que hoy Messi me está gustando bastante más, está participando más y está... Di María al medio, ahí es donde va a asomar y va a amagar y va a rematar y va a perdonar el segundo Messi. Se le dio por poco, le pegó con la derecha, se le... quiso pegarle muy fuerte, pero ya digo que hoy Messi sí que está... está bastante mejor hoy. Para el disparo, el centro con la zurda, no la ejecutó De Paul McAllister Messi. Estar un pelín obsesionados con superar por arriba a Maxine Grepó. Ahí no... Con algo más de premura, el balón del lateral, Jonathan David, que se ha colado ahí entre todo el mundo. El Dibu que tapa portería, ha sido clara. Pivote, no termina de funcionar del todo, pero se vio en Argentina para... ...el conjunto de la hoja de arce por la forma de tratar la pelota. Bien tapando un Dibu Martínez que no ha tenido casi trabajo. Pero claro, es un... ...alguien que ha estado así muy... Cuidado de este encuentro de semifinales Copa América edición 2023. Esa sutileza para que De Paul avance. Regatimaría Rodrigo De Paul en el área Julián. Se estalla en 185 partidos. 108 goles, cuidado De Paul. Iba la pelota atrás, buscando a Messi. Al final fue el Sol que aprovechó. No está adelantado. La reclamación se mantiene. El gol de momento está en el aire. Argentina ha marcado, lo ha hecho Enzo. Los canadienses tienen claro que había... Necesita algo ahora mismo. Medido mal Romero. Raro ver un error de ese calado en Romero. Lo quiere aprovechar Canadá. No, es lo mismo. Mucho me temo que los va a perder. No, no parece que vaya en la buena dirección Julián. Le quitan la pelota a Julián, pero el árbitro se remonta a la acción anterior donde había una falta. Ahí se hacen un lío. Lisandro Yenso, Larry lo aprovecha. El balón para Jonathan David. Termina desbaracando ese ataque canadiense Romero. Romero que está yendo una zona de partidos. De previa, ya la primera previa. Cuidado con esa pelota a Julián. El disparo muy centrado. Fácil para Maxingrepo. Pues aquí controló muy bien en carrera, que se lo ha hecho muy bien Julián las dos veces, pero ha disparado mal. Boston intenta driblar en el pico del área. No lo consigue. Le fueron tramando, le fueron frenando. Y Eustaquio va a ver la amarilla, sí o sí. Clarísima. Le pega una patada. De Paul se iba. Se enfada Enzo porque la entrada ha sido bastante dura. Eustaquio, ¿eh? Largo no va a ir a por él. Es capaz de meter balones milimétricos. Ahí le engancha. Entra Montiel. Mirar que... Ahí está Millar. Millar centra. El balón es bueno. No llega Larín. Se acerca, se acerca, pero no. Tiene problemas, que nada. Larín desaparecido y también bastante desaparecido David. Un poquito más ha aparecido David. 2-0 está siendo el compromiso de semifinales. Cuidado con esa pelota que se lleva Millar. Claramente decantado de una semifinal de Copa América. Cuánto tiempo ha ciado, ¿no? Argentina ha sabido llevar a su terreno en todo momento. Hacía bastante tiempo que no... ¿Tanto estadístico nos aclara algo en el partido? No, no llevaría engaño. Larín. El remate con las piernas. Dibu y luego al final ataja Oluwasegi. Bueno, apareció el Dibu. No había aparecido casi en el partido hasta ahora, pero... Pero el triunfo cuando ha llegado ya no lo suelta. Qué bien Ali Ahmed. El remate fuera de cabeza otra vez Oluwasegi. Vería la pelota con mucha fuerza y no era fácil orientar ese balón. Ahora, si lo orientas, gol. De la Copa América 2024. Algunos detalles ha tenido Di María. Ya digo que de Paul. Con Perú ya el partido no significaba gran cosa. Con Chile ganó muy al final. Jonathan David. No sé si es el enfado de la derrota, pero... Gracias. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.